El principio de dolores El principio de dolores Así será la venida del Hijo del Hombre Que logo após o arrebatamento da igreja O mundo vai estar no desespero O Espírito Santo não vai estar mais aqui Quando o Espírito Santo sai Então entra à vista Aviones pierden os pilotos En pleno vuelo Y grandes desastres suceden Conductores desaparecen De un momento a outro Mientras están manejando O Espírito Santo O Espírito Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!